Música Yifrchulachafunni taia, yifrchulachafunni taia Yifrchulachafunni mredke, yifrchulachafunni mqawwt swaia Mqawaghan wussik u saya, aadira hiyasik en taia Ayşikha bwohdik u madir shitsi qarad shakuk bel mennuk u faglub u mashu la faayat Ana wiyak, ana wiyak, bera kuna, ana wiyak Yuma faini masawiyash, molasik gilbi makayinash Tarnsik bwohdik u nbengi a'l nas, daba gongolik rama gailash hazards manlayn masawel me srchiaki k cultural Macayin bas, macayin bas, macayin bas, macayin bas doppul fy kshizdos, macayin bas, macayin bas hold fy kifrchc, macayin bas, macayin bas Saha jama du com y까in bas, macayin bas athletics 짧sa alpha alla bildu, macayin bas, macayin bas �시o chapter al Eric suush, macayin bas, macayin bas Makaimbas 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 Borrmanta zaini gas borrmanta zaini gas Yeddi zaini taaf yeddi zaini taaf Kany ahaz brazitard kan haaz brazitard Hizi camíra dram no cha ni haaz belcaar Borrmanta zaini gas borrmanta zaini gas Yeddi zaini taaf yeddi zaini kaaf ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!